hola qué tal bienvenidos a crea litida como andan espero que se encuentren muy bien hoy vamos a hacer un souvenir o adorno de torta es ideal para un aniversario también para un cumpleaños de 50 así que vamos con ello vamos a amasar la porcelana para poderle dar elasticidad luego la aplanamos con algún palillo y por encima colocamos una red puede ser también alguna bolsa de cebolla que tengan para darle una textura a la base luego a esta base vamos a colocar el patrón que habíamos hecho anteriormente es un círculo con 7 centímetros de diámetro lo vamos a cortar con un cúter si tienen algún corta galletas también nos va a servir más o menos de ese diámetro y lo recortamos lo emprolijamos vamos a este con la mano a planar un poquito los bordes una vez que tenemos este paso terminado vamos a tomar la varilla y vamos a marcar el medio acuérdense siempre cuando trabajan con la porcelana fría hay que amasarla bien para que la masa tome elasticidad y así poderla manipular miren vamos a pasarle una varilla vamos a tirar la masa y vamos a cortar cuatro cuadraditos mejor dicho cinco pero a cuatro lo vamos a usar para el farol y uno vamos a usar para la base del farol con acrílico color marrón o sombra vamos a ponerle una pizquita de negro y vamos a formar así el color wengue para esto vamos hacemos esta mezcla para pintar en la varilla esto va a ser lo que va a sostener el farol pegamos la varilla y la dejamos secar un buen rato sí acá ya tengo recortado los cuatro cuadrados a estos cuadrados vamos a cortarle un pedacito en forma diagonal de ambos lados las cosas que no quede la forma para hacer el farol una vez que tenemos las cuatro formas lo que vamos a hacer es pegarla formando así el mismo farol miren vamos a pegarle y vamos a dejarla secar también una media hora se va a secar yo por el clima lo digo porque acá en argentina hace mucho calor pero si usted está en un lugar que hace frío bueno lo mejor o es húmedo le va a llevar un poquito más de tiempo como ven acá vamos a pegar la base sí que es el cuadradito el quinto cuadradito que les había dicho acá tomamos dos rollitos de porcelana que vamos a hacer vamos a darle forma a una vamos a hacer más una forma masculina y una forma femenina pero sólo formas miren esa es la parte donde estoy haciendo a la forma masculina donde corte vieron para hacer el pantalón y a este corte que hice vamos a este suavizar las líneas y vamos a marcarlas con alguna esteca alguna tijera para que simule un pantalón como ven son figuras abstracta no va a tener digamos cabello ni ojos ni no le vamos a hacer ningún detalle sólo vamos a darle la forma así que vamos a hacer un poquito las piernas vamos a colocarle luego partiendo de dos bolitas de porcelana vamos a darle una forma de lágrima y van a ver vamos a hacer lo que serían los zapatitos como vieron estuve dando forma las piernitas y vamos a darle movimiento para que bueno para que quede mucho más lindo ahí estoy haciendo las dos rollitos las dos bolitas como le digo le dio una forma de lágrima y los pegué simulando los zapatitos luego partiendo de una bolita de porcelana vamos a aplanar la y vamos a colocar otra bolita más la vamos a hacer tipo cilíndrica pero muy pequeñita lo que vamos a simular es el sombrero y lo vamos a pegar en la figura perdón masculina lo marcamos por la parte de atrás para pegarlo a la varilla es importante medir la figura femenina con la masculina para saber la altura que va a tener una vez que hicimos aparte vamos a tomar un rollito lo que yo en este caso tomé un trocito y lo que hice fue la forma de la forma femenina para esto vamos a aplanar un poco vamos a darles forma a la cintura y vamos de esa manera a formar esta figura una vez que lo emprolijamos vamos a hacer las piernitas las piernas se trata de hacer un rollito luego con el dedo índice vamos a marcar el medio y luego en la parte inferior sería donde nos queda esta puntita vamos a darle un poquito de forma para que forme el tobillo miren ahora lo vamos a pegar aprovecho este momentito para invitarte a que te suscribes al canal que le des clic a la campanita para que youtube te avise que he subido un vídeo nuevo y bueno para mí es un orgullo estoy súper contenta de que si te quiere suscribir lo hagas así de esta manera me ayudas a seguir con el canal y bueno así poder crecer todos juntos este trabajo que estoy haciendo es ideal chica o chicos para una ocasión de aniversario también un cumpleaños de 50 también lo podemos usar para adorno de torta espero que les guste que lo puedan hacer vamos a continuar como vieron acá planeé un tracito de porcelana fría la planeé para que para hacer un tipo pañuelito vamos a cortar tipo triángulo bueno acá estoy recortando un rectángulo que es para formar una pollerita y luego va el pañuelito me adelanté un poco pero es importante que o sea que quede la pollerita con un tipo tajito al costado para hacerlo un poquito más estanguero diga vamos a hacer una bolita de porcelana y con un palito aún a ver de un escarbadiente vamos a ponerle donde iría la cabecita para que para bueno colocar el círculo perdón la esfera está de porcelana para que quede simulando la cabecita y acá tenemos las parejitas bueno ahora vamos a pintar la base con color peltre sí y vamos también a pintar el farolito pero el farolito lo vamos a pintar con la misma mezcla que pintamos la varilla con marrón y una gotita de negro para formar un color oscuro vamos a pintar todo vamos a pegar lo que es el farolito en la varilla por eso la varilla tiene que ser más o menos de unos 5 milímetros de espesor estas varillas se compran en las casas que venden madera o en alguna casa de artística que venden todo tipo de productos también venden estas varillas muy bien una vez que lo pintamos lo vamos a dejar secar y vamos a pasar a pintar la parejita y Gracias por ver el video. Como ven, acá ya tenemos todo, digamos, la estructura del farol, la armada, la base. Ahora vamos a utilizar un pegamento de contacto, lo venden en cualquier librería o ferretería, porque es mucho mejor que la silicona. Entonces vamos a pegarlo a la varilla, miren, de esta forma, y así mismo vamos a ubicar también la forma femenina. Acuérdense que esto no está todavía muy seco, lo que sí nos da la posibilidad de nosotros acomodarlo como queramos. O sea, las piernitas se las queremos más estiradas, acuérdense que estábamos hablando de una bailarina de tango. Y para que este souvenir o adorno de torta quede terminado y quede hermoso, vamos a colocarle una velita. ¿Vieron las velas comunes? Vamos a cortar un pedacito y vamos a ponerla. Queda fantástico. Ahora sí me despido, les mando un abrazo muy fuerte y bueno, nos encontraremos muy prontito. Espero tu comentario, si te gustó, déjamelo en la cajita de los comentarios. Y si no te gustó, bueno, también decime por qué. Un besito, chau, chau.